Gente linda, gente hermosa, traemos hoy review de un jugador que, pues no sé, en todos los FIFA le sacan un SBC, normalmente no es barato y casi siempre rinde, pero siento que no lo usa, ni siquiera sé hablar, no lo usa mucha gente, pero esta vez le meten 5 skills, así que es una carta que genera bastantes preguntas, creo yo. Lo estuvimos probando un poquito en vivo, o sea, un partido en vivo en el que perdimos, después lo probamos fuera directo en Rivals y después en Clasificatoria Food Champions, así fuera directo también, creo que 3 partidos, no estoy seguro si 3 o 4, debe ser mínimo unos 6 goles, metimos con él 5 o 6 goles, no sé si hay alguna asistencia, sé que va a haber preguntas, hay preguntas que sí creo yo que necesito usarlo mucho más, o sea, no un poquito más, mucho más, porque sé que me van a preguntar por el, o, por el, o, o, ¿quién? Osech, me distraje porque me acordé luego de Bancolombia mañana. Gente, si ustedes quieren que les revise plantilla en Twitch, mañana vamos a estar con, eh, la gente de Bancolombia en Zona Gaming y ahí vamos a revisar plantillas de ustedes, ok, mañana no, perdón, el jueves, el jueves vamos a estar Zona Gaming Bancolombia y vamos a revisar plantillas. Entonces, gente, antes de hablar de, eh, Bancolombia, estamos en una serie de mejores plantillas por país, en TikTok la pueden ver, un poquitico en Instagram también, en TikTok va actualizada, digámoslo así, y pues es una serie que, que le ha ido como bien en números a la gente, parece que le ha gustado, así que me gustaría que, que la vean, con Rajen en cualquiera, en cualquiera de mis redes y obviamente en Twitch, estamos en vivo todos los días, también con Rajen. Vamos de una vez entonces, con, eh, la review del señor Pierre-Emerick Aubameyang, vamos a ver aquí, 5 y 4, 1,87, elevado en ataque, bajo en defensa, eh, DCMP, nada interesante ahí, el ritmo bastante bueno en su carta, físico brutal, eh, regate es muy bueno, porque es en 92 de balance, en un jugador de 1,87, más 90 de fuerza, se nota. La visión está muy baja, de resto, pase corto, pase largo, sobre todo, esto sirve mucho para Next Gen, porque en Next Gen realmente, así tú quieras meterte esos pajazos mentales de, no, es que es mucho más real el juego y no sé qué, pues Next Gen es, eh, pase, triangulación, y L1 triángulo, y así juega la gente que juega, pues, de los que juegan bien hacia arriba. Entonces, este man les va a servir para hacer eso, no solo para correr, sino también para esa parte de hacer el pase así. Los tiros son bastante buenos, y se le nota en la cancha. Tiro colocado, tiro con vía exterior, solidez, y vamos de una vez, con algunas imágenes del señor Aubameyang, y les digo si para mí vale o no vale la pena. Rala, ¿cree que eso? Ahí ya arrancamos. A ver gente, en vivo, mientras lo usaba, había gente que me decía, uy, yo lo siento así como, como muy tosco, o sea, como que le pesan las nalgas para arrancar, para avanzar. Bueno, sinceramente, eso es algo que siempre, siempre, siempre le pasó a, eh, le pasó a Aubameyang en todos los FIFA. O sea, por más que fuera bueno o no fuera bueno, por más que es bueno, que, porque sí, claramente es bueno, siempre le pasó eso. Por momentos lo sentí bastante ágil para lo que esperaba, pero hubo momentos donde sí sentí eso que dicen ustedes, si esos movimientos como que le cuesta arrancar, yo creo que son más o menos las animaciones de él, de algunas jugadas como para patear, algunos giros, pero esto no lo hace malo, o sea, venimos de usar jugadores como Neuer, venimos de usar jugadores como Rudiger, jugadores como, eh, como Sech, y todo eso, que son grandísimos, entonces, ya, eh, como que ya nos estamos acostumbrando un poco a, a, a eso. Ahí ven algunas acciones, define bastante bien, no probé casi la izquierda, pero bueno, la, 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 la pierna hábil del que es la derecha, se portó muy bien, bueno, aquí hay un gol con la izquierda, de resto sí, 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 creo que todos son con derecha, se ubica muy bien, ataca muy bien el, 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 el espacio, y eso me gusta porque, pues eso quiere decir que se ubica bien. Muchos rebotes como ven ahí, siento que muchos rebotes le quedan a él, eh, necesito ver algo antes que se terminen las imágenes, pero yo creo que no, o sea, no sé si va a alcanzar, pero bueno. Quiero ver delanteros de la Premier para, pues, compararlo un poquitico con ellos, con los que me acuerdo, con los que he usado y demás. Voy a llevarme un segundito, que en esto no me demoro, posición, posición delanteros, a ver, Haaland, Rashford, Kane, Mares, Maguire, Son, Fon, Fon, y yo voy a decir Fon. Bueno, a ver, antes de esto, voy a hablar solo de él, pero es de él, el ritmo, pero obviamente nunca, o sea, ninguna carta a homellar en ningún FIFA se le ha sentido el ritmo que tiene. Yo siempre he pensado que es el físico de él, eh, el biotipo, pero es que siento que otros jugadores con ese biotipo sí se le siente un poquitico más, pero sí, debe ser el biotipo. Pero igual, o sea, tiene un buen ritmo. Ya cuando arranca, se le siente demasiado. Dos, la fuerza. Eso hace que aguante bien a los centrales para hacer un pase, o para aguantar, girar y hacer ese pase en un otro ángulo de, de, de Next Gen. Tres, el regate. Claramente sin ese regate. Si así lo puede sentir, Toski, imagínate, sin ese regate. Cuatro, los pases, entonces se asocia muy bien. Cinco, el tiro. Eh, seis, que da química con Kanté, da química ahorita con Sterling, que muchos de ustedes están haciendo ese, ese level up, pues están haciendo ese objetivo. Entonces, bueno, yo siento que tiene unas, unos, unos, bueno, y conllovado también, eh, ahí con varios, ¿no? Pero siento que tiene unos buenos pro. Eh, no he visto el precio, me disculparán. El precio de este muchacho, ¿cuál es? Estará en 300, ¿no? 300 algo. 348. Yo no pongo que la contra sea el precio porque un delantero de la Premier con cinco de skills que no tenga tres de pierna débil, perdón, normalmente es caro. Pero, entonces me parece que no está mal. Aparte con los, las mejoras que salieron ayer, los picks que salieron ayer, bueno, aunque eso no sé si fue solo uno al fin. Pero las mejoras de estas que hay, eh, 3.80 más, mientras te haces esa sabanía y eso, pues, pues, te puede costar unos 280 a este jugador. Y me parece que es un precio bien para él. ¿Es el mejor delantero de la Premier? No sé, no creo que sea el mejor delantero de la Premier porque, bueno, o no lo sé, digamos. Yo no he probado a Rashford, pero sí es mejor que Kane, es mejor que Son. Yo creo que usados los dos, al máximo nivel de cada jugador, a Juan Millán puede ser un poquitico mejor que Arnold de delantero como tal. No como jugador en general, porque como jugador en general Arnold tiene otras posiciones también y ahí de pronto le gana. Eh, pero como delantero centro yo creo que bien, bien usado a Uwa. ¿Por qué? Porque va a, lo va a romper en Next Gen y en Old Gen le va a ir bastante, bastante bien. Yo teniendo a Mares, no me haría Hugo a Millán, eso sí, les digo. Si me va bien Mares, no me haría Hugo a Millán. Es un jugador que me ofrece más cosas, solo lo único que pierde es en cuerpo, digamos un poco. Pero toda esa agilidad que tiene el tiro de él es bastante bueno y demás. Es mejor que Firmino, claramente para los que tienen Firmino. Es mejor que Haaland porque es más completo que Haaland y un poquito más fácil de usar que Haaland. Ahora en general, eh, es difícil, es difícil recomendarlo. Yo creo, pienso por ahora, ojo, la comparación con Sech y ellos yo creo que la voy a traer mañana en otro video, creo, creo. O por lo menos en Twitch les digo, porque si hay que compararlo con Sech, sí o sí, y jugadores así. Por ahora, siento que es un jugador que si tú no usas la Premier y tienes delanteros en estilo Sech, de pronto el mismo Rudiger y todo eso, no lo necesitas. No es que sienta que sea peor que Rudiger. Rudiger lo siento con una aceleración más interesante y con movimientos un poco, en cierto sentido, un poco más fáciles. Claro, igual, ya las skills le ayudan mucho a ese man. Pero no siento que sea totalmente necesario para cualquier plantilla. Sí es necesario para mí, para una Premier, si no tienes a un Rashford, un Mares, ojo, Rashford, lo agarramos con pinzitas porque no lo usé. Mares es buenísimo. Lo usé por banda y si usted está acostumbrado a usar jugadores como más o menos estilo Lea o por banda, a Guameyan la rompe por banda porque la mayoría de laterales que hay rebotan en él, ¿sí? Entonces, adelanta bien el balón usted, mete bien el cuerpo y chao. Desventaja que tiene en Nextgen con algunos es que obviamente no tiene Lenti, ¿sí? Y para esa jugada, el E1 triángulo, aunque él sea muy rápido, pues el Lenti sí le da ese plus tan interesante a algunos delanteros, llámese Haaland, en general, un Sech y jugadores así. Entonces, gente, ¿vale o no vale la pena? Para mí, vale la pena hablando solo a Guameyan. Sí o sí, vale la pena. Tienes a Mbappé Oro, es mejor a Guameyan, pero ojo, Mbappé es mucho más fácil de usar, es mucho más ágil y todo eso. No voy a hablar de Benjer y todo eso, porque es obvio que él es mejor. Ahora, solo que, de verdad, sí, sí, siento que es más fácil que les ríen, o sea, no es que cómo les explico. Es que a veces sí, estoy de acuerdo con lo que me dijeron, que a veces sí le cuesta ciertos movimientos y eso, y ahí es donde usted de pronto va a pensar que él no es bueno, ¿sí? O sea, que lo siente muy pesado y eso. Pero si usted está acostumbrado a jugar, es más o menos así, la va a romper toda y puede ser mejor, de hecho, que Mbappé Potum. Pero ya les hice la salvedad, ¿no? Se les quiere bendiciones, se cuidan esas nalgas. Adiós.